Los aceites esenciales son las sustancias aromáticas que dan su particular olor a todo tipo de plantas, frutas y otros elementos vegetales. Unos aceites que debidamente extraídos y procesados son ideales para darle un toque de aroma a tu hogar, pero también para dar masajes, elaborar cosméticos caseros e incluso para limpiar tu hogar según sus características. Si quieres adentrarte en este oloroso mundo, te dejamos 5 de los mejores aceites esenciales del mercado, que cubren diversos olores, orígenes y planteamientos en su presentación. Una selección que empieza con el aceite esencial orgánico de la hoja de laurel GIA Labs. Aunque no es uno de los aceites más conocidos, la hoja de laurel es un complemento ideal para relajarte y disfrutar de unas agradables notas balsámicas. También es apto para mejorar el crecimiento del cabello y tratar el dolor. Para disfrutar de estos efectos, cuentas con este aceite de calidad elaborado por GIA Labs. El producto se elabora a partir de ingredientes totalmente orgánicos y controlados por la marca, lo que es clave para su pureza. Casi tanto como el proceso de extracción, basado en la destilación al vapor y que deja solo el aceite más puro. El resultado es un líquido idóneo, tanto para su uso en difusores de aromaterapia, como en la elaboración de cosméticos o bien para realizar masajes. Algo a lo que ayuda su presentación, en frasco de 10 mililitros con gotero integrado, lo que facilita una mejor dosificación del producto. Aceite esencial de limón, Nysans. El limón es uno de esos aromas clásicos dentro del mundo de los aceites esenciales. Un producto de siempre que no podía faltar en nuestra selección. El elegido es el que elabora Nysans, que es una de las marcas que mayor variedad y calidad ofrecen en este tipo de esencias. Este aceite procede de limones cultivados en Italia y se extrae mediante un sistema de destilación al vapor, sin incluir ningún elemento adicional que no sea la propia esencia de esta fruta. El resultado es un aceite que posee un intenso olor y todas las propiedades beneficiosas que podemos esperar de él. En consecuencia, el aceite es apto para su uso en aromaterapia, en quemadores de esencias y también para la elaboración de cosméticos. Incluso es adecuado para la limpieza del hogar, dejando un fresco aroma. Usos en el que el aceite mantiene su integridad y conserva su agradable olor por más tiempo. Algo a lo que ayuda a su presentación en frasco de 50 mililitros y con un cierre que mantiene sus propiedades por más tiempo. Aceites esenciales para humidificador S-LUX Además de las opciones individuales que ya hemos mencionado, cuando buscamos aceites esenciales es frecuente que encontremos lotes con varias esencias, tal como pasa con esta propuesta de S-LUX. En total son 6 olores diferentes los que incluye, que además se salen un poco de los más habituales. Entre ellos tenemos el aroma de gardenia, procedente de Francia, el de rosa de Bulgaria, jazmín de Marruecos, té blanco de China, lang lang de Madagascar y flor de cerezo de Japón. Una variedad muy interesante y que nos permitirá disfrutar de un nuevo mundo de aromas en nuestro hogar. Todos los aceites se han obtenido de plantas seleccionadas y de primera calidad, procesadas debidamente para obtener solo su esencia más pura. Así que los aceites soportan todos los usos tradicionales, que van desde el difusor de aromaterapia a su utilización para hacer masajes, elaborar cosméticos o crear velas perfumadas. Tareas en las que su presentación en frasco de 10 mililitros con dosificador resulta muy útil. Aceite esencial de vainilla, Hanna Aunque la vainilla es especialmente conocida en la cocina y sobre todo en la repostería, también tiene usos muy interesantes dentro del mundo de la aromaterapia. Para ello conviene recurrir a propuestas de calidad como el aceite esencial de vainilla de Hanna, que analizamos a continuación. Este producto cuenta con un olor dulce y cremoso, que dura por más tiempo en el ambiente y no se difumina a los pocos minutos, tal como pasa con otros aceites de peor calidad. Además, a este aroma también se le atribuyen ciertas propiedades afrodisíacas, así que es muy interesante para disfrutarlo en pareja. En cualquiera de estos usos, el producto es ideal para relajarse y dejarse llevar, bastando unas pocas gotas en tu difusor de aromaterapia para obtener un ambiente agradable. También es posible utilizarlo como parte de un aceite de masaje, en caso de que lo necesites. Respecto de su presentación, ésta se realiza en un frasco de vidrio de 30 mililitros, que también incluye el habitual dosificador. Como última opción de nuestra selección, hemos apostado por otro lote de aceites esenciales con diversos aromas, aunque en este caso con una propuesta algo más tradicional. Hablamos del Lagunamun, que contiene seis de los aceites esenciales más utilizados del mercado. Entre ellos encontramos menta, eucalipto, naranja, lavanda, árbol de té o el famoso lemongrass. Todos estos aceites proceden de plantas y frutas naturales, de cultivo controlado y destiladas mediante un proceso natural. Además, cada aceite se evalúa mediante cromatografía de gases ante el embotellado, a modo de control de calidad. El resultado son unos aceites totalmente puros y cuyas esencias y efectos duran por mucho tiempo, tanto en el ambiente como en el resto de usos que éstos tienen. Y es que gracias a su proceso de extracción, estos aceites son idóneos también para elaborar cosméticos o para usarlos junto a un buen aceite de masaje. Así que no tienes más que decidir para qué los necesitas y disfrutar de sus agradables aromas. Y con este completo lote de aceites de Lagunamun, hemos llegado al final de nuestra lista, que esperamos que haya sido de tu interés. Si te ha gustado este video, déjanos un me gusta y suscríbete a nuestro contenido. Eso será de gran ayuda en nuestro trabajo. También puedes dejarnos en los comentarios tus dudas y opiniones respecto de los productos que hemos elegido. Y si no quieres perderte ningún video, pulsa en la campana y recibirás una notificación cuando publiquemos uno de nuestros análisis. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.